Tengo un problema muy serio con una muchacha que me lleve No le gusta la cama, le gusta la maca y con ella yo me amañé Si alguno me la quita, me la tiene que regresar Porque yo le puse una clave, una clave, una clave Que ni en la NASA la han podido descifrar Yo le guindo la maca, sacudo la maca, la tiro en la maca La abrazo la maca, la beso la maca, la sobo en la maca A ella le gusta, que ella se la goza Que ella la disfruta, que cosa sabrosa Y yo se lo vi, y yo se lo vi, y yo se lo vi Un tatuaje arriba, un tatuaje abajo Un tatuaje arriba, un tatuaje abajo Dr. Luis Manuel Mercado, el cariño de la doctora Elizabeth Lacombe Yo le compré una cama, pero ella la vendió Culpable la mamá que en una maca, desde pequeña la acostumbró Si la maca se cae, vamos pa'l suelo los dos Porque yo le puse una clave, una clave, una clave Que sabemos ella y yo Yo le guindo la maca, sacudo la maca, la tiro en la maca La abrazo la maca, la beso la maca, la sobo en la maca A ella le gusta, a ella le gusta, que ella se la goza Que ella la disfruta, que cosa sabrosa Y yo se lo vi, y yo se lo vi, y yo se lo vi, y yo se lo vi Un tatuaje arriba, un tatuaje abajo Un tatuaje arriba, un tatuaje abajo Dr. Rafael Moreno, a sonar en Vallenpar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!